Saboreando Que alguno estará la garra Sobran los consejos Si son un cero a la izquierda Vengo a decirte Que nadie me ha conocido Que hay un lugar Muy lejos se le lo olvido Que tenga suerte Que yo todo lo he perdido Vengo a olvidar Vengo a olvidar ¿Quién da mal? Tengo uno con la gota para olvidar ¿Quién da mal? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da mal? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sale de la mano a bailar conmigo? En esta intensidad ¿Quién da mal? Tengo uno con la gota para olvidar ¿Quién da mal? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da mal? ¿Quién sabe darse cuenta de lo que digo? ¿Quién sale de la mano a bailar conmigo? en esta universidad saboreando la vida de las personas